Ya se iniciaron los trabajos para dar una buena imagen durante los Juegos Bolivarianos en Chiclayo. Esta vez la subgerencia de fiscalización realizó un operativo por el centro de la ciudad, verificando el estado de los hoteles y hostales. Vamos a ir por todo Chiclayo, pero por el momento el centro de Chiclayo por motivo de los Juegos Bolivarianos. Y también los propietarios tratan de minimizar estas irregularidades para que regularicen todos los inconvenientes que se presentan hasta el momento. Durante el recorrido se pudo observar que los hospedajes no cuentan con los documentos en regla y sobre todo que tienen problemas de salubridad, puesto que se encontró sábanas manchadas, baños sucios, colchones y almohadas rotas. Encontrando colchones en mal estado, manchados, almohadas deterioradas hasta el momento. Para finalizar, la subgerente de fiscalización dijo que los dueños de los hoteles serán sancionados con el pago del 30% de una UIT. ¿Cuántos piensan de visitar? Por hoy día unos 15. O toda la mañana. Ya, y también están constatando que los excedores están vencidos. Están vencidos. Ya, y ¿cuál es la multa que se le va a dar? El 30% de la UIT. Como medida complementaria, la usura por 7 días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!